bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información y si tenemos nueva información respecto a xbox series x francamente últimamente estamos recibiendo mucha desde la presentación que tuvimos en los de game awards hace exactamente una semanita estamos recibiendo detalles de manera fluida de manera constante y esto considero que es muy interesante tanto para mí como creador de contenido y aficionado del videojuego como para vosotros que evidentemente estáis en la misma tesitura de amar este mundillo estos detalles van en la línea de la ventilación con palabras oficiales de phil spencer y luego tenemos informaciones respecto a la gpu y la cpu y si os parece vamos a empezar con la ventilación en una entrevista a game spot phil spencer ha hablado sobre el sistema de refrigeración de xbox series x expenser ha confirmado que la consola contará con un ventilador central que se encargará de enfriar todo el sistema siendo visible a través de la rejilla superior de la consola nos ha dicho textualmente lo que hace este diseño con el tamaño de ventilador que construimos es que nos permite igualar cuán silenciosa es xbox one x con toda esa potencia dentro de la caja para los que tenemos la equis sabemos que si esta afirmación nos hace sentir muy optimistas porque otra cosa no pero silenciosa es y sorprende en el caso sobre todo de la consola vitaminada de la familia ex one es que es muy pequeñita eso sí pesa bastante que decirlo sorprendentemente pesa bastante pero no sé no se escucha nada y eso sorprende entonces tiene un sistema de ventilación de refrigeración que recordaba yo recuerdo yo que se hablaba en aquella época cuando hacía referencia a las primeras specs algo así como refrigeración por vapor no un nombre un poquito raro dicho entre comillas pero que al final hay que decir que a nivel tecnológico a nivel de ingeniería se ha hecho un trabajo excelente y estoy convencido que con series x van a ir en la misma línea el jefe de xbox continuó describiendo que ha estado usando la xbox series x en casa y que aquellos que la han visto en acción no notaron hasta que la señaló debido a su bajo nivel de acústico si no lo señalo simplemente se queda allí y juega a los videojuegos como yo quiero y nunca la escucho al igual que no escucho nunca mi exos one x además en la entrevista tanto spencer como jason ronald director de gestión de programas de xbox afirmaron que xbox series x será igual de silenciosa que exos one x y que los jugadores ni siquiera la escucharán mientras estén jugando y que expenser no profundizó en los detalles que rodean al sistema de enfriamiento si dijo que el ventilador puede girar a una velocidad lo suficientemente baja como para que sea silencioso y que no tiene ventiladores secundarios probablemente sólo pasivos bobina hay que decir que el tema pinta bien el tema de la refrigeración en este caso yo creo que es bastante clave ya sabéis todos los debates todas las polémicas que han traído en esta generación sobre todo de la mano de la competencia no de playstation que francamente sí que es cierto se escucha mucho independientemente de que sea la pro o de que sea la fat pero a mí personalmente no me molesta porque juego con los cascos y realmente no tengo críos ni tal pero por ejemplo mi hermano que tiene que gestionar el tema de las hijas el ruido molesta mucho para jugar por la noche porque se despiertan entonces claro en esta tesitura así que es cierto que sería muy interesante la refrigeración para según qué casos no si por una cosa se ha diferenciado xbox series x es por su diseño siendo la consola con mayor tamaño en comparación a las consolas de la actual generación tanto de microsoft como de sony esto puede suponer que la nueva consola de microsoft contará con un consumo de energía superior a las consolas actuales algo que tendría todo el sentido si finalmente se confirman las informaciones recientes la gpu de xbox series x será más potente que cualquier amd navi de 2019 recordar todo esto del tamaño todo esto de las dimensiones que lo ha confirmado el propio phil spencer esto va en la línea de ser directamente proporcionada la potencia es decir para poder colocar piezas más grandes piezas que sean más potentes necesitas tener una caja vamos a llamarlo caja por decirlo entre comillas más grande no todo esto dará mejores prestaciones y luego hay que ver el equilibrio porque mucha gente que sí que le importa mucho el diseño pero yo entiendo que habrá un mayor porcentaje de gente que lo que le interesa es el rendimiento y yo por ejemplo estoy en esa situación a mí personalmente el tema del de la estética pues sí importante bonito sobre todo de cara al marketing de cara venderse pero en lo personal es totalmente secundario dos de los aspectos claves en la configuración del sistema van más allá de lo que actualmente conocemos como límites razonables para el diseño de la consola 12 teraflos sugiere un procesador en el extremo superior del tipo de tamaño que hemos visto en una consola basada en md posiblemente más grande y esto sería un logro muy significativo del nuevo proceso también sugeriría frecuencias que son apreciablemente más altas que las que se ven en las gpu basadas en navi de md lo que revierte la situación con las máquinas de la generación actual que generalmente están subaceleradas en comparación con las piezas de pc equivalentes el aumento tanto del área como de la frecuencia aumenta inevitablemente el consumo de energía más allá de lo que hemos visto en una consola doméstica nuestras mediciones para la primera generación de playstation 3 actualmente encabezado en la lista de consumo de energía de 209 vatios durante el juego basado en lo que sabemos de la gpu navi de serie randeon rx 5700 existente aparentemente menos capaz sin mencionar el tamaño de la carcasa de la serie sex no me sorprendería ver que la nueva consola mueva más allá de 3000 vatios es decir todo lo que he comentado ahora son datos son informaciones son referencias del consumo de la consola y habéis visto que si cuanto más grande evidentemente tendremos mejores prestaciones tendremos componentes más potentes pero también tendremos más consumo todo esto es directamente proporcional hay que tenerlo claro pero la información va en la línea de analizar también otras características de xbox series x que pueden colocar a la consola por delante de la competencia como la tecnología de sombreado de velocidad variable que va a dar la ram de gddr6 y el almacenamiento en estado sólido es probable que todo esto aumente los costes de fabricación y envío de la consola por primera vez cabe la posibilidad de que el balance entre rendimiento y precio se rompa aunque phil spencer aseguró lo contrario yo siempre hablado de esto yo siempre hablado de la importancia del equilibrio el importante equilibrio que va a tener la nueva generación pero que ha tenido que tener cualquier generación de precio y potencia a ver cómo acaban ejecutando esto tanto xbox scarlet en este caso xbox series x o ps5 porque las ventas van a ir en esa correlación es decir ninguna compañía tiene que tener la soberbia de pensar que va a vender sí o sí de hecho el mayor ejemplo tiene playstation y lo he dicho muchas veces y este ejemplo yo creo que es muy significativo y muy claro para poder entender este concepto cuando ps2 lo petó siendo la consola más vendida de la historia recordar que superaba los 150 millones de consolas vendidas se sacó ps3 pensando que se seguiría esta dinámica ps3 en una consola maravillosa cuando salió una persona una consola increíble con un hardware impresionante que tenía retrocompatibilidad que tenía dentro de sí las dos plataformas anteriores y esa consola con una potencia gráfica brutal que estaba a la altura en aquella época costaba 600 euros la gente no fue a comprarla porque era muy cara posteriormente se rebajó el precio y ahí es donde consiguió la remontada por eso os digo el equilibrio precio potencia es fundamental y veremos a ver cómo acaban gestionando todo esto que yo creo que es la parte más complicada y de la que poco hablamos y más deberíamos hablar el tamaño del procesador de la serie sex representa un coste significativo por sí solo y esos antes de que tengamos en cuenta otras partes costosas como el almacenamiento de estado sólido la memoria g de dr6 y lo que probablemente sea una solución de reflexión innovadora de hecho el simple aumento del tamaño de la caja sólo aumenta los costes de fabricación y envío a nivel mundial la sabiduría convencional es que una consola equilibrada el precio con el rendimiento con compromiso son compromisos inevitables pero aquí hay una fuerte evidencia de que la serie sex subvierte esto con un mayor impulso para obtener la mayor cantidad de tecnología punta en una consola como sea posible este último párrafo lo que nos dice es que esta consola muy probablemente va a priorizar la potencia la tecnología la calidad el aspecto premium al precio pero vuelvo a repetirlo yo tengo mis dudas y el propio phil spencer aseguraba que no que iban a ser muy competitivos con el precio sea como sea hay que decir que esta nueva consola esta futura generación de microsoft xbox serie 6 pinta bien e ilusiona a mucha gente vuelvo a repetirlo el feedback recibido ya sea tanto por los comentarios de youtube como las redes sociales y lo que estoy leyendo por ejemplo en los foros es muchísima positividad y yo tengo muchas ganas también de ver el contraataque de la competencia seguro que estará a la altura y vamos a poder disfrutar de una futura generación muy interesante a todo esto quiero dejarlo claro mucha tranquilidad con toda la información que vayamos recibiendo aquí en el canal intentaré meticulosamente insisto ir administrando toda esta información que va a ser mucha parece que va a ser mucha porque estamos a un año de que salga y nos está lloviendo la información pues imaginaros lo largo que se nos puede hacer el año en esta tesitura y todavía se tiene que sumar ps5 que entiendo yo que cuando se haga oficial también empezarán a darnos mucha información pero vamos a ver si nintendo switch pro se acaba confirmando es algo que es así como más un rumor o por lo menos una idea o por lo menos una lógica que ellos también tienen que dar el salto pero lo que sí que está claro es que la futura generación pinta apasionante por tierra mar y aire qué opináis de los nuevos detalles os ilusiona más os ilusiona menos que pensáis de este equilibrio entre precio y potencia creéis que microsoft estará a la altura de dar esa franja que tienen que encontrar justo ahí en medio de estos dos conceptos de estos dos parámetros como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado de la acción a gustar isla y cualquier cosa que queréis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima y